Lo que está habiendo detrás de las cajas de ahorros es una historia de una abyección, de una suciedad impresionante. Gran parte de la pobreza que hay en España, gran parte del enorme paro que soportamos es consecuencia del robo sistemático, y lo voy a decir con esas palabras, robo sistemático que ha habido durante años por los dirigentes de las cajas de ahorros colocados aquí por partidos, sindicatos y patronales. Así que, desde luego, como tenemos abiertas ya 26 querellas, es posible que esta caiga en alguna de ellas, y es Banca J, seguramente la de Banca Cívica, y veremos cómo actuamos, cómo procedemos en consecuencia. ¡Gracias!